Como me siento tan antillana No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no puede haber definición Bailamos con un compasmo y nuestro amor se emociona un mismo son Y aunque la bella mar nos separa formamos juntas una nación Y las antillas se reconocen como las frutas de más sabor No debe haber separación, no puede haber definición Como me siento tan antillana me andan pidiendo definición Y no es posible decir que siento que pertenezco solo a una de ellas Porque Borinquen, Cuba y Quisque ya son una sola en mi corazón No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no puede haber definición Bajo la sombra de sus palmares, cantan sus hombres quinos de fe Y la espesura de sus maizales, se escucha el eco de los turpiales Mientras debajo de un cocotero huele a tabaco, caña y café No debe haber separación, no puede haber definición No debe haber separación, no puede haber definición Antillana 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 soy Antillana Que no me pidan definición Antillana Lo mismo yo soy cubana Antillana Antillana, Antillana soy, Antillana Aunque yo nací en La Habana, Antillana Me siento Dominicana, Antillana Yo me siento Borincana, Antillana No me pidan definición, caballero Es que yo pertenezco al mundo No es verdad, Papo Luca 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 Antillana soy, Antillana soy Porque yo nací en La Habana Y que no me pidan definición, Antillana Ay, que caballero yo soy, Antillana No debe haber separación, Antillana Aunque yo nací en La Habana, Antillana Yo me siento Antillana, Antillana Yo me siento Dominicana, Antillana Yo me siento Borincana, Antillana Soy, 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 Antillana Soy, 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 Antillana Aunque yo nací en Cubita, Antillana Yo quiero a las tres Antillas, Antillana Las tres son mis maravillas Antillana, Antillana Antillana, Antillana Antillana, Antillana Antillana, Antillana Antillana soy, Antillana Ay, no debe haber definición, Antillana No debe haber separación, Antillana No hay tierra más hermosa como Quiquella Hay que ir a la bella Hay que ir a la bella Por eso soy Antillana